Hola, muy buenas a todos, soy mi Per y este es un vídeo rápido más que nada para ponernos al día de qué es lo que ha pasado hoy en Granblue Fantasy. Granblue Fantasy sabéis que es un juego que va a traer de varias compañías para loguearse y esto también va en correlación a algunos mensajes que he recibido en los comentarios de los otros vídeos para que veáis de qué yo los leo y os contesto. Bueno, aquellos que han preguntado claramente lo saben porque ha recibido mi respuesta, pero para los demás si tenéis dudas que este es un buen momento para que deciros de eso, de que las cajas de comentarios tanto como Twitter como mi Discord están para esto, para poder ayudarnos entre nosotros. Y en este caso pues hubo un problema, el problema fue con Movaguay y aquí podéis ver de que en mis otras redes sociales, en este caso Twitter, en cuanto vi el anuncio porque vi una conversación en Discord que decía que había problemas a la hora de loguearse, fui a comprobarlo. Y sí, hubo un problema en Movaguay, que es uno de los sistemas de loguearse al juego, pues tuvimos un problema de que no se podía acceder y eso era un poco errático porque por ejemplo desde Skylip, que es el navegador propio de ZGames, sí que se podía acceder. El problema era la conexión que había entre Chrome, que es el método habitual que utilizamos todos aquellos que estamos en las otras partes del mundo para entrar a Granblue Fantasy y Movaguay. Vale, esto se ha solucionado, como podemos ver, justo estaba arrancando el vídeo y aquí está, a las 21.50 de Japón, ahora mismo son y 56 y el equivalente es eso, ahora serían las 21.56, 57 ahora mismo en Japón. He tardado un poquito en abrir esto porque tenía que arrancar los DC y todo lo demás y ya veis, está solucionado, no hay ningún problema. Seguramente esto lo vayamos a recibir algún tipo de recompensa o a lo mejor deciden extender un poquito el evento actual. No lo creo porque ha sido un corte relativamente corto, ha sido un horario que no incomoda a demasiada gente, entonces a lo mejor esto pasa sin pena ni gloria. Pero para que veáis de que también hay problemas con Movaguay. Movaguay es una de las compañías que tenemos para loguearnos, aquí podéis ver el nombre de la compañía. Y esta compañía es la que utilizo yo, mi cuenta es de Movaguay. ¿Por qué digo eso? Porque hay dos tipos de cuentas, están las de Movaguay y las de DMM. DMM es una empresa que si estáis pensando en abriros una cuenta de Granblue Fantasy, no os la recomendaría para que fuera la empresa en la que hagáis esa cuenta y os recomendaría más que fuera en Movaguay. ¿Por qué? Porque DMM, para evitarse problemas legales, cada vez que detecta que hay gente que no vive en Japón, esas cuentas las capa y solo deja entrar con IPs japonesas. Así que llegará algún momento histórico en vuestras cuentas en las que os pondrá vuestra cuenta en ese cupo de... Si esta cuenta no tiene una IP japonesa, no puede jugar. Y acabaréis necesitando una VPN para poder acceder a vuestros juegos japoneses a través de DMM. No solo va para Granblue Fantasy, ya que tanto Movaguay como DMM son empresas que llevan chorrocientos juegos de chorrocientas empresas. Y pues sería un malestar de que vuestra cuenta quedará capada con un VPN y como no tenéis un móvil adecuado, una conexión decente, etc. Pues no podríais tener esa VPN para poder seguir jugando. Así que yo os recomendaría que utilizaréis Movaguay. Todo esto tened en cuenta de que yo, por ejemplo, estoy utilizando el Chrome en el móvil, que como podéis ver ya me he podido loguear. Voy a poner un momento la pantalla bien. ¿Veis? Ya estoy logueado en el móvil, por lo tanto no hay problema. Pero yo estoy utilizando mi cuenta a través de Chrome. Esto se puede hacer a través de Skylip, que Skylip es otro navegador distinto, que este es completamente Easy Games. Yo lo tuve un tiempo, no me terminó de convencer porque tenía algunos... Ay, no lo he pinchado. Tenía algunos problemas. Tenía algunos problemas y al final acabó, la caché volviéndose loca y decidí volver a Chrome. Aparte porque en Chrome, como podéis apreciar, tengo unas cuantas pestañas abiertas. Así que, a ver si afoca. Bueno, si no se ve bien, ahí hay 44 pestañas. Así que es claramente algo más habitual en mí utilizar el Chrome. Por eso es recomendable que tengáis diferentes días para poder hacer este juego. Lo mismo que en aquel vídeo que subí hace tiempo, donde recomendaba que linkárais vuestra cuenta a varios métodos de subida. Por ejemplo, Facebook, Twitter. Esto fue con el problema de que Twitter iba a quitarlo de las APIs. Y entonces no se podría asegurar de que el logueo con Twitter fuera siempre fiable. Entonces se ligaba también con Yahoo, incluso. Se puede ligar con Google, que es como yo vuelto a entrar con el Google. El correo de Google, me refiero, el Gmail. Y básicamente es eso. Es para informaros de que esto ha pasado. No ha sido nada grave. Aquí vemos el anuncio de que ya ha sido solucionado. Y como podéis ver, yo estoy logueado tanto en el PC como en mi teléfono móvil. Todo esto, si me seguís en Twitter, pues yo os mantendré actualizados. A ver, mi Twitter es un poquito peculiar. Hacer un seguimiento solo de noticias porque yo, los fanarts que haya de Granblue, las jugadas interesantes de que haya de Shadowverse, etc. Pues todo esto lo voy a compartir con vosotros porque es mi cuenta personal. Y si veis mis likes, también veréis de que es mi cuenta completamente personal. A ver, se nota. 500 seguidores, 4000 siguiendo. Esto no está pensado para ser un canal de noticias. Pero aquí que sepáis que vais a estar actualizados de, al menos de los juegos que yo tengo en seguimiento. En este caso, de The Games. Y si queréis algo más especializado, bueno, pues tenemos para eso mi Discord. Que aquí, ahora mismo está en otro de los canales. Pero podéis ver aquí que tenemos el canal de Shadowverse. Y también tenemos aquí el canal de Granblue. Donde en el canal de noticias, cuando entréis, os daré el tag de la arroba GranblueFantasy. Y entonces cada vez que haya alguna noticia, ya sea porque subo vídeo o porque hay una noticia. Pues entonces os avisará y tenéis aquí todo lo demás. Y hay diferentes canales entre ellos. Aquí Granblue General, está el de High Level. Donde hablamos a veces de cosas que no son de High Level. Pero lo he intentado. Después aquí el de preguntas de novatos y dudas en general. Y bueno, si queréis juntaros para hacer raids, tenéis un canal apropiado de ello. Presumir lo que os va tocando aquí. El de discusiones sobre el lore. Lo intenté de que tuviera algo de peso, pero aún no ha crecido. Y si queréis incluso para pedir crews, aquí ha habido un scouting de gente que necesitaba una crew para poder hacer las guild wars y demás. O incluso para tener isla, los buffos, etc. Y aquí es un canal donde podéis entrar. Por ejemplo, Karuto es uno de los nuevos que veis aquí que tiene muy poquito en el canal. Pero rápidamente ha sido incorporado a una nueva crew porque lo necesitaba. Y hay más canales en general. Este es un vídeo para publicitar mi Discord. Porque, ¿qué más da? Esto es lentes para informaros de que existe. Y de que no tenéis que preocuparos a la hora de pedir ayuda. Porque para eso está esta red social. Tengo este YouTube para poder hablar directamente con nosotros con un formato más libre. Pero también tenemos mi Twitter para información así más constante. Y el Discord. Y este tipo de cosas, pues rápidamente os puede quitar de un estrés que vi que algunos sí que lo tenían. No solo porque en mi Discord yo veo las conversaciones que hay. Sino porque en el Discord que tengo de mi crew y en otros Discord también veía que estaba la gente empezando a estresarse. Entonces, por eso vi la necesidad de que al llegar a casa, en cuanto pudiera llegar, grabar este vídeo. Para deciros qué ha pasado. En caso de que veáis que la gente está estresada. O veáis muchas cosas en Twitter de que algo ha pasado en Granblue. Para que sepáis lo que ha pasado. Y que no ha sido nada grave. Podría haber sido peor, pero no ha sido nada grave. Así que simplemente es eso. Recordaros. Tener vuestra cuenta ligada a varias cosas. No os fieis solamente de una. Y disfrutad del juego. Ahora mismo, pues, voy a intentar farmear algo. Y me voy a descansar porque estoy reventado de trabajar, como siempre. Y para que sepáis eso de que en la caja de comentarios, todo lo que escribáis, vais a tener mis ojos pendientes de ello. Y en cuanto pueda, pues responderé. Y ya sin más, me despido. Hasta luego. Hasta otra.